Muy buenos días, somos Diario La Prensa. Por favor, coméntenos su nombre y su carta. Muy buenos días, mi nombre es Marcelo Calutín, soy el gerente general de la empresa municipal de agua potable y alcantarizado de la ciudad de Río Bajo. Coméntenos, en este momento se está realizando la inauguración de una nueva obra por parte de la institución que beneficiará al sector de la sabiduría civil y a todos sus moradores. Bueno, hoy lo que hemos hecho es un evento con los moradores para cumplir con la palabra que habíamos dado hace algunos meses de atrás con respecto de solucionar un problema que los habitantes de esta calle, Pablo Palacios, se han visto afectados cuando ha existido un exceso de lluvia. Hoy es el inicio de esta obra y como lo hemos señalado a cada uno de los dirigentes, hemos pedido comprensión a los habitantes. Este es un proyecto de más o menos de casi 14 mil dólares que la empresa está invirtiendo. Es una extensión importante de tubería, de pozos, etcétera, etcétera, que va a permitir desconfeccionar totalmente cuando existe exceso de lluvia el sistema de alcantarizado. Estamos implementando un sistema de alcantarizado pluvial en esta calle que, insisto, va a desconfeccionar totalmente toda la corrida de agua que muchas veces la tubería existente ya pasaba o no cumplía con los diámetros y es lo que provocaba este rebose de las aguas por los humederes e incluso al interior de los domicilios. ¿Cuál es la extensión de la tubería y desde dónde hasta qué calles comprenderán esta nueva intervención? Bueno, estamos hablando de 120 metros de tubería, ¿no?, que viene desde acá, desde esta calle, hasta el final que estamos hablando del canal donde se va a instalar. Pero más allá de eso, va a beneficiar a más de 150 habitantes de este sector. Como lo había señalado el presidente de este importante barrio, es que al fin, después de mucho tiempo, se ve ya prácticamente una realidad el poder solucionar y ya no seguir viviendo los problemas que por muchos años atrás se vivían. Pero también nosotros nos hemos comprometido en ir dando soluciones definitivas. La solución definitiva, si bien es cierto que esta importante obra va a aliviar notablemente el problema que tenían, es construir un colector o un interceptor que está denominado de las abras, que tiene un presupuesto de más o menos de dos millones de dólares, a través de un proceso asociativo que estamos impulsando desde la empresa y que esperamos en noviembre poder firmar ya este contrato e ir ejecutando estas obras ya grandes que van a dar solución definitiva con respecto a los problemas de alcantarillado que la ciudad aún mantiene. ¿Cuál es el presupuesto, la inversión que se está realizando y también el plazo destinado para la empresa? Bueno, nosotros subimos un proceso de poco más de 50 mil dólares, que son algunas obras, varias obras de alcantarillado en algunos sectores de la ciudad, pero ya puntualmente es una obra de más o menos un presupuesto de 14 mil dólares, que nosotros, como se lo ha señalado, se tiene programado entre cuatro o cinco semanas que concluya, pero existe el compromiso de parte del contratista en no más allá de tres semanas poder ya prácticamente ver concluida la obra que está previsto en este sector. Este fue un pedido por parte de uno de los representantes del sector, ustedes lo han acogido, lo han evaluado y ahora se va a ejecutar. Bueno, podemos decir que la empresa, a través de la Dirección de Ingeniería, ya tiene estos estudios varios años atrás. El problema ha sido la parte económica. Pese a la situación económica que tenemos en la empresa en el sentido de una reducción importante de las recaudaciones que nosotros tenemos porque nos deja este confinamiento, esta pandemia y la situación económica que vivimos los ecuatorianos, los recursos que tenemos estamos optimizando y priorizando a la ejecución de obras. Son obras pequeñas pero que solventan grandes problemas que la ciudadanía de este sector lo vivía y así vamos a ir avanzando en otros sectores. Se lo había detallado, en el sector de La Dolorosa, estamos con Carlos Cisneros, en los sectores de los barrios noroccidentales, estamos también con el sector de Yactapura, donde vamos a seguir generando estos inicios de obra para que se vayan dando soluciones inmediatas. Solo para finalizar, un llamado a la ciudadanía aquí del sector, un poco de paciencia con los trabajos a realizar. Sí, justamente, el compromiso que generamos y se lo he pedido al ingeniero Hernández, quien está adjudicado a esta importante obra, es de que tomen todas las medidas de precaución y sobre todo de ambientales para que genere menor impacto. ¿Qué va a haber impacto? Va a haber impacto el hecho de tener que excavar, de remover, de instalar tubería. Va a generar un poco de inconvenientes, pero es la responsabilidad del contratista, a través de su técnico responsable ambiental, de generar los menos daños, o bueno, no daños, sino afectaciones, sería a los habitantes, pero también la comprensión de los habitantes que nos llevará estas tres semanas en que van a tener que superar estos temas de tierra, el levantamiento, incomodidad en la movilidad. Creo que va a ser una solución ya para mucho más tiempo el tema de la obra y lo que estaríamos nosotros entregando de aliviar estos problemas de taponamiento o de saturación cuando existen excesos de lluvia.